Bueno, voy a leer otro poema que se llama Hacia aquel lado duermo y lo escribí porque, pues esto tiene historia me estaba maquillando para un vídeo que participé con una amiga y tal y claro, los maquilladores y las maquilladoras lo que tienen es que te sacan todos los defectos de repente una cosa que yo no era consciente de ella y ahora lo voy a decir aquí, lo digo así, anda, venga de repente me creó una obsesión que yo no me había fijado en mis párpados, la verdad y bueno pues de repente esa muchacha que me dijo que se me estaban cayendo los párpados, dije, ¿de cuándo? ¿cuándo ha pasado? y nada, pues yo llegué a mi casa y escribí un poema de esta movida no dije nada llegué a casa y durante un rato observé mis ojos frente al espejo nunca había prestado atención a mis párpados ¿hacia qué lado duermo? treinta y dos le dije tienes la piel muy bien a pesar de las patas de gallo me dijo ¿pero los párpados? los párpados se empiezan a caer ¿hacia qué lado duermo? afirmaba que podía decirme incluso ¿hacia qué lado duermo? y yo que desconocía si la pregunta habría sido formulada por mis ojos de la misma manera que desconocía si la respuesta podría ser dada por la caída de mis párpados seguí observando mis ojos frente al espejo durante un rato más ¿hacia qué lado duermo? quizá ahora debería preocuparme más de que sean los párpados y no las paredes las que hablen pero no dije nada no dije nada pero tengo una certeza en 32 años he debido reírme mucho hacia todos lados